Díselo, díselo Oh, mi favor, aquí está ¿Sabes, mi favor? Ajá Muy bien, yo Escucho, bonito Perdóname por haberme enamorado Tan el amor de tus deseos y fallecía Y por eso me sorprende que es tu extero Dígame, entregarte a mi marido Si es un error, al jugar con mi amor En tu gran sabor, la vida se enamorará Si es un error, al jugar con mi amor En tu gran sabor, la vida se enamorará Y por eso me voy a olvidar Tus maldicias y su externo Tus besos también Perdóname por haberme enamorado Tan el amor de tus deseos y fallecía Y por eso me sorprende que es marchado Y por eso me voy a olvidar 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 Y dale, dale a la gente hoy de Rigo Santanita. ¡Machá! ¡Guasi! La familia Pérez Ortega. ¡Rigo el Pino! Enamorada estoy de un lindo amor y querer. La gente de Guantaya. Y nos vamos a Guantaya. El 15 de febrero nos vamos a Guantayo. ¡Rumbo a Guantaya! ¡Rumbo a Guantaya! Enamorada estoy de un lindo querer. Enamorada estoy de un lindo amor. Mis hermanos y mis espadas, nada quieren ir a ver. Mis hermanos y mis espadas, nada quieren ir a ver. ¡Eso! ¡Achí, achí, achigirigichí! ¡El pomo, pomo, pomo! ¡Eso! Dice que no puedo creer, un lindo amor. Dice que no puedo amar, un lindo amor. Dice que no puedo creer, un lindo amor. Dice que no puedo creer, un lindo amor. Dice que no puedo creer, un lindo amor. La gente de Andagüeylas. La gente de los chunchos. 23 de septiembre, lo justo, positivo. La familia Pérez, cortea. La linda gente del vino. La gente del vino, la victoria con cariño. Tizadón. Cebichería La Marucha. Rico Andagüeylas, más nada. Todos los días. Todos los días, ah. ¡Oh, sabor! Aquí está la gran exponente musical, la voz femenina. La voz que cautiva su corazón. ¿Quién dijo que las mujeres no van a ser chicharras? ¡Débora y su cumbia, cumbia! ¡Nueva! Y seguimos a chicharras en 2021 ¡Purita chicharras, chicharrón! Déjame ya, déjame ya, déjame ya Yo no quiero No es un beso, no es un beso, no es un beso, no es un peneo Quiero marcharte, quiero dejarte No mereces, no mereces ya, mi amor Amante mi amor, no es un beso, no es un beso, no es un beso No mereces, no es un beso, no es un beso No es un beso, no es un beso, no es un beso No mereces, no es un beso No mereces, no es un beso ¿Y quién dice que las mujeres no cantan? ¡Ahí está Débora y su cumbia, Neva! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba la soltería! ¡Que viva la soltería, que... ¡Viva! ¡Eso, qué rico! ¡Se goza, se chupa, se baila! ¡Viva! Déjame ya, déjame ya, déjame ya Yo no quiero No es un beso, no es un beso, no es un beso, no es un beso Mandas de mi amor, mandas de mi querer Te lo dese decís, te da mejor en ti Si no estoy feliz, déjame olvidar Y dame lo jubo, no es un beso Como baila Sarita, Sarita lo baila Chi, achi, achiquiriquichi Que rico Vamos, bailando, bailando, avanzando, disfrutando Aquí está Teguere su cumbia nueva, cumbia nueva Porque somos el estilo original Somos cumbia, cumbia Nueva Y dale ya las mujeres Arriba las mujeres ¿Quién manda en la casa? ¿Las mujeres, sí o no? Van a solitas Van a semanacar Cargass Largassi Cristian, Eliga, Michel Sandrín de rumbo a España a Barcelona Este es el de Villa Palacio de la Chicha Toda la mañana Sando a cabana Tengo una semana Me pongo a tomar Toda la mañana Sando a cabana Tengo una semana Toda la mañana Tengo una semana Mi pongo a tomar No soy casado, solterita sol, no tengo a nadie a quien mantene No soy casado, solterita sol, no tengo a nadie a quien mantene No soy casado, soy solterito, más nada, no tengo a nadie a quien mantene Seguimos tirando, baila pegajito, baila pegajito, esta es la cumbia, cumbia nueva Achí, achí, achiquiriquichi, achí, achiquiriquichi, yeah Qué rico, qué rico, estamos bailando, pasando, disfrutando Aquí está Débora y su cumbia nueva Y ahora otra tremenda partida musical para todo ese gran público bonito ¡Ajá! Todo se terminó con sabor Ah, como abuelos, sí señores Aquí está Chaca Débora Y nos vamos a Barcelona Ah, nos vamos a Europa Nos vamos a Europa Con programación a España Sí Ahí su canción es Sarita, su canción Escucha, escucha como dice Soy como el amor de tu ayer La voz Vengo con el sonido de mi destino Vengo con el amor de tu ayer Vengo con el camino de mi destino Vengo con el sonido de mi destino ¡Vengo con el amor de tu ayer Vengo con el amor de tu ayer Señor, te piensan a ti, tengo felicidad en el mar Te arriesgo, sabroso, la nueva Soy como el amor, el amor es Soy como el amor, el amor es Solo llevo dentro de mí, cuento es pesar, sin dolor Soy como la piedra, soy como la noche, oigo yo gritar Soy como el amor, el amor es Soy como la piedra, soy como la noche, oigo yo gritar Dios, corazón se los escuchan y Millionen Señor, te pierdas de mí, tengo felicidad en el mar Señor, te pierdas de mí, tengo felicidad en el mar ¿Dónde están las mujeres? Y mira cómo bailan las mujeres Y mira cómo son las mujeres Las mujeres con las manos para arriba ¿Dónde están las mujeres, Dios mío? Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres que son padres y madres para sus hijos? Esas mujeres luchadoras, trabajadoras, independientes ¿Dónde están las mujeres que dicen ya no creo en el amor? Arriba las mujeres ¡Tres zorras para las mujeres! ¡Quinqui! 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 ¡Esa qué río, qué río! ¡Quinqui! ¡Oye, pinche! ¡Gracias, pereza, escena, la gente del pino! ¡Gritia, Erika! ¡Rumbo, Arquilopa! ¡Cómo dice! Pante, doy amor, te odio y me quiero tanto Porque me haces recordar a mi primer amor Porque me haces recordar a mi primer amor Y en el baño de Dios nos querías No terminaste de amor Y en el baño de Dios nos querías Sorrón de mi primer amor de amor Ella me engañó cuando yo más la quería Así es el amor Se sufre, se goza, pero se aprende Me ríe No paramos, no paramos Seguimos, seguimos, continuamos, seguimos, continuamos Déjame ver esta cumbia nueva Salud, salud, salud Hasta adentro, hasta el fondo Hasta adentro Cevichería Sanita lo máximo La familia Pérez Ortega Con lo justo, rico del vino Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño Con cariño, 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 con cariño Amigo, deja de tomar, deja de beber, presa mujer Elvis, el celular a Elvis de Rico Manchay Ya no sufras, ya no llores Ven a Draculín Amigo, deja de tomar, deja de beber, presa mujer Amigo, mi año engoñó, solo de mí, de tu presión Dono para Janet, en Francia, con cariño para ti Janet Aparte de Maricito, hay a producciones Cristian, Cristian, Ruto, a Barcelona Michelle, Sandra, nos vamos a Barcelona Jerez, Ortega, la gente del vino Amigo, deja de tomar, deja de beber, por ese amor Amigo, mi año engoñó, solo de ti, de tu corazón Olvídalo, olvídalo, él ya no te quiere, como lo amas tú Olvídalo, olvídalo, él ya no te quiere, como lo amas tú Amigo, deja de tomar, por esa mujer Olvídalo, mi año engoñó, solo de ti Amigo, ella me engañó, se burló de ti Olvídalo, 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 ella no te quiere, como lo amas tú Olvídalo, olvídalo, si ella no te ama, como lo amas tú Olvídalo, mi año engoñó, si ella no te quiere, como lo amas tú Olvídalo, mi año engoñó, solo de ti Olvídalo, mi año engoñó, solo de ti Olvídalo, mi año engoñó, si ella no te quiere, como lo amas tú Olvídalo, mi año engoñó, si ella no te quiere, como lo amas tú